Los animadores se despiden de Adore Senota por todos lados, buenos compañeros, grandes recuerdos y un montón de sentimientos. Senchul Kapimi ha llegado a su fin y las personas del elenco necesitaban despedirse de esta familia específica. El miércoles 8 de septiembre se comunicó en Turquía la escena más reciente de Senchul Kapimi, que en España se conoce como Loves in the Air. Después de muchos buenos y malos momentos en su relación, vimos lo que el destino había dispuesto para Eda y Serkan Volat. Ha sido un cierre feliz en la pantalla pero chocante considerando todo, ya que los artistas tuvieron que despedirse de la familia que habían formado en el set. Y los fanáticos también deben reconocer que actualmente no pueden ver su top, elegir héroes en pantalla. Entonces es la conclusión de una era y los individuos del elenco de la serie de programas turcos han necesitado enviar algunos mensajes a sus fanáticos. La mayoría agradece la ayuda que se les ha brindado durante tanto tiempo. La vecina Air no es la serie de este tipo con más público, fundamentalmente en España y Turquía, pero es la que más genera a través de los medios online. De hecho, la última escena ha logrado el récord de ser el más referenciado en Twitter increíble Juegos de Tronos. Karen Bursin es una de las personas que más energía ha invertido en su mensaje. Pensando en cada uno de los asombrosos y positivos recuerdos que esta serie ha dejado en mi vida, la palabra principal que me toca la fibra sensible es Muchas gracias. A ustedes, a cada individuo que socavó la serie, mi familia y gracias a la extraordinaria familia global en la que nos hemos convertido, se mantuvo en contacto con cada uno de sus seguidores en su cuenta de Twitter, evidentemente con el hashtag que han utilizado para batir el récord. Handersel no ha escrito un mensaje excepcional recientemente, también necesitaba trabajar junto con el hashtag propuesto por los fanáticos. Y durante la noche de la transmisión compartió su tweet, son que es Central Kapimi unido por un corazón rojo básico, lo que provocó que los admiradores comprenden que ella también está agradecida por la ayuda que los admiradores les han brindado recientemente.